Estoy con Sofía Campomanes, que así como la ven, todos la conocemos desde chiquititita y sabemos que es hija de Fabiola Campomanes. Bonita, qué gusto tenerte en esta historia, me suena. No manches, Dani, a ti yo estoy feliz, entonces muchas gracias por tenerme una vez. Bueno, una vez más iba a decir, no, es la primera. Esa es la primera. Pero que sean muchas más. Exacto, definitivamente. Oye, ¿esta historia a qué te suena? Ay, esta historia me suena a algo que espero no vivir en ningún momento cercano de mi vida, pero pues yo creo que es inevitable. Esta historia trata de una chava que, o bueno, no solo una chava, de lo que pasa cuando después de una pérdida, de lo que las emociones hasta que pueden rozar un poco la locura después de una pérdida que se cree, una muerte de un ser querido, en este caso de tu novio, de la persona que siempre tú sabes lo que es estar enamorada a esta edad, a los 20 años, tu novio es tu vida entera. Entonces, pues de eso se trata. Ojalá hay que no me pase pronto. No, qué bueno que no te ha pasado. No me ha pasado. Hay que hacer conciencia, pero no se pierdan el capítulo de Todavía. ¿Y tienes alguna canción favorita? ¿Qué estilo de música escuchas? Cuéntanos. Pues la verdad me gusta mucho Ed Sheeran. Y todas las canciones de Ed Sheeran me gustan. Escucho mucha música en inglés, pero la canción de Todavía, obviamente la escuché como unas 50 veces para este capítulo, es de Matiz. La verdad está bien padre. Me gusta mucho este grupo, mucho. Desde hace mucho tiempo que lo escucho, me gustará música en español, cómo no, cómo no. Y de verdad, la canción de Todavía está bien bonita, bien triste. Y seguro si va de antro, la veremos reggaetoneando. Aunque diga que no. Bueno, es que todo mundo es reggaetoneando en closet. El que diga que no, no le crean, ¿no? Es cierto. Obviamente me he echado mis raspadas de pista ahí en el antro, cómo no. Pues muchas gracias, es un gusto tenerte. Y continuamos en esta historia, me suena.